La Cuna Materna Me llamaron y me pareció que era una buena oportunidad para empezar en una nueva zona que tiene que ver con esto de las genealogías, de los orígenes, las esencias, pero también de la cultura. A medida que fui estudiando los orígenes de Perón y de Evita, fui comprobando que no eran tan nuevos en la Argentina y fui dándome cuenta de que en realidad tenían ancestros antiguos. Al descubrir ancestros antiguos y que descendían de algunos personajes conocidos, me topé con la sorpresa de que Perón descendía de un señor que también descendía de Jorge Luis Borges. Y luego yo pensaba, ¿qué van a decir los peronistas o qué van a decir los borgianos cuando sepan que sus representantes o sus personajes amados estaban unidos por una sangre? Borges y Perón son indispensables. No hay literatura sin Borges y no hay política argentina sin Perón. Y esta declaración seguramente, sin considerar genealogías, sustenta también los parentescos. Y ser parientes es ser parecidos. Yo seguramente afirmo que Perón no lo sabía. En cuanto a Borges, yo estimo que Borges lo sospechó. Porque cuando uno de sus sobrinos le consulta a Borges diciéndole, tío, ahí vimos un árbol genealógico hecho de que un bisabuelo suyo o un abuelo suyo es pariente de Juan Manuel de Rosas. Y Borges le contesta, no siga moviendo el árbol, no vaya a ser que seamos parientes de Perón. Entiendo que la Fundación YPF tiene una gran inquietud, una preocupación, porque la cultura pueda llegar a todos los rincones del país. YPF me ha dado un gran apoyo. Todo el equipo, realmente no tengo cómo agradecerle.